Nos presente su informe de la voz. Por favor, diputado. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Primero que nada les agradezco mucho que se hayan tomado parte de su tiempo para acompañarnos. Muchas gracias, presidenta municipal Sandra Luz Falcón. Gracias por recibirnos en Texcoco. Gracias a ustedes, compañeros diputados federales, locales, presidentes municipales, por estar con nosotros. Agradezco que el día de hoy también me acompañe, como siempre, mi familia y compañeros de Ixtapaluca, que a pesar de las adversidades que vimos allá, son unos guerreros como muchos que están allá, que estamos luchando día a día por el municipio y por el partido. Agradezco mucho y reconozco a nuestro coordinador de la bancada, Mario Delgado. Gracias por estar con nosotros. Reconozco tu liderazgo y tu firme compromiso con las causas de la Cuarta Transformación. Estoy contigo. Gracias. Doctor Eugenio, le transmito mi más sincero reconocimiento, porque sus acciones a favor de los mexiquenses han llevado a que Morena sea la primera fuerza política del Estado de México. Tú tienes la palabra y yo estoy contigo, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, senadora Marta Guerrero, por acompañarnos el día de hoy. A mi amigo, subsecretario del Trabajo, maestro Horacio Duarte, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, compañera y amiga diputada Dolores Padierna Luna. Gracias por estar con nosotros. Gracias, compañero diputado, presidente de la mesa directiva, al diputado Nazario Gutiérrez Martínez. Gracias por estar con nosotros. Este día es muy importante para las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena. Tengan la certeza de que nunca olvidamos que trabajamos en su representación y para su beneficio. Nuestro compromiso es firme y es claro. Nuestra prioridad es que las y los ciudadanos recobren la tranquilidad, la paz y la confianza. Sabemos que esta cuarta transformación tenemos un gran reto en materia de justicia. Existen delitos de alto impacto que lastiman a la sociedad, que por su gravedad y peligro teníamos que atender urgentemente y lo hicimos. Aprobamos reformas imprescindibles para el combate a la impunidad y a la corrupción. Para que la justicia no sea sorda, manca y ciega. Para que la justicia vea a la ciudadanía y haga valer su fuerza aplicando la ley. Es por eso que reformamos el artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Para ampliar el catálogo de delitos graves, ahora el abuso y la violencia sexual contra menores de edad, el feminicidio, el robo a casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo por funciones de parte de servidores públicos, el robo al transporte de carga, el huachicoleo, la desaparición forzada y la aportación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, son delitos donde los delincuentes no podrán salir bajo fianza y enfrentarán todo el juicio en prisión. La cárcel es para los delincuentes y la calle para las personas de bien. La libertad es para la ciudadanía y la prisión es para los criminales. Queremos restablecer el orden, queremos erradicar la simulación, queremos que México deje de ser ese espacio de impunidad donde todo se puede y para nadie hay castigo. Y lo estamos logrando. Un ejemplo es que las cosas que estén funcionando bien es el combate contra el huachicoleo, que desfalcó gravemente al país y que por desgracia también cobró muchas vidas. Existían miles de tomas clandestinas. En noviembre del año pasado se robaron 80 mil barriles diarios de gasolina, equivalente a 800 carros tanque por día, lo que significó una pérdida de alrededor de 60 mil millones de pesos. Sin embargo, nadie hacía nada y los gobiernos pasados lo veían como algo normal. Andrés Manuel López Obrador les puso un alto. Gracias al apoyo de todos ustedes, que resistieron esa escasez de manera solidaria y prácticamente se terminó con este ilícito. Para fortalecer la estrategia del Ejecutivo, modificamos la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Con esta modificación, endurecimos las sanciones en contra de los permisionarios que vendían combustible robado y creamos mecanismos para combatir eficazmente el huachicoleo y la colisión entre los funcionarios públicos y los permisionarios. Para hacer del bienestar una realidad que llegue a cada rincón de México, aprobamos y reformamos la Ley de Vivienda y la Ley de la Administración Pública Federal, porque las familias tienen derecho y deben tener una casa digna y de calidad, segura y con todos los servicios. Ahora, la SEDATU ejecutará, conducirá, evaluará y dará seguimiento a la política y programa nacional de vivienda, coordinará el sistema nacional en la materia y expedirá las normas oficiales correspondientes. Con lo cual, se garantiza una política de vivienda justa que elimine las desigualdades y que atienda a quienes más lo necesitan. Una política pública que direccione los recursos y esfuerzos, pero con honestidad, con equidad y con responsabilidad. Señoras y señores, avanzamos con paso firme y atendemos su mandato desde la más alta tribuna de la nación. Hacemos de cada espacio legislativo un lugar idóneo para atender sus demandas y sus necesidades. En este segundo año legislativo, reafirmamos nuestro compromiso de consolidar el mandato popular que recibimos en las urnas. Hoy ante ustedes lo confirmamos. y les dejo una reflexión bien grande. Los cargos son pasajeros, los actos y las acciones se quedan para siempre. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos la intervención del diputado Felipe Rafael Arbizu de la Luz. Muchas gracias, diputado. Escucharemos a continuación.